El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Martín, que se ha conformado para la sustanciación de este proceso, de este debate, se llevó contra el joven imputado por los delitos de homicidio agravado, crimenis causa, en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego, en perjuicio de quien en vida fuera el señor Carlos Fabián Manduca, y por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, del que resultara víctima el señor Sergio Esteban Ramírez, y por el delito de deportación ilegal de arma de guerra, en perjuicio de la seguridad pública, cuya presidencia ejerzo, quien les habla es el doctor Ramón Alonso Bogado Tula, luego de ponderar y analizar pormenorizadamente las pruebas producidas durante el transcurso del debate, se ha formado una convicción y ha resuelto declarar al joven imputado coautor penalmente responsable de los delitos que ha reseñado precedentemente, homicidio agravado, crimenis causa, robo agravado por el uso de arma de fuego, en perjuicio del señor Carlos Fabián Manduca, y robo agravado por el uso de arma de fuego, en perjuicio del señor Sergio Esteban Ramírez, y portación ilegal de arma de guerra. También ha dispuesto en este mismo pronunciamiento mantener la medida de coerción de internación, el joven se encuentra privado de su libertad en una unidad dependiente del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, la significación jurídica relevante de este decisorio es que el tribunal ha considerado que el joven imputado es culpable por todos los hechos por los cuales fuera dirigida la imputación del Ministerio Público Fiscal. La verdad que nos vamos aliviados dentro de todo, que sabemos que va a estar detenidos, y bueno, y están haciendo todo lo posible, que quede como corresponde. Este muchacho, por decirle, ser respetuoso delante de todos ustedes, porque lamentablemente la vida de mi hermano no vuelve más, y es muy duro para todos, para todas las familias en sí. ¿Esperaban que hoy les dieran la condena, o a ustedes hoy les alcanzaba con escuchar el veredicto de culpable? Bueno, yo pensé que nos iban a dar la condena hoy, pero bueno, como es, dentro de todo se dio algo positivo para nosotros, nos vamos en paz, que uno quería que lo condenen, y irnos contentos con que nos digan que le dan 20, 25, 30 años, pero bueno, sé que está preso, y eso es lo importante para nosotros. Deje ejemplar. Han hecho todo lo posible que se tiene que hacer, y no han dejado ninguna cosa al azar. En un momento, este chico que fue coautor, porque el que efectuó el disparo fue el otro, que todavía no fue juzgado, ¿en algún momento lo miró a la cara a ustedes? Nunca. Nunca no miró a la cara. Venía acá, se sentaba y nada más. Y escuchaba lo que se le decía. Y aparte hay una cosa, si él está viendo la filmación, y ve todo lo que el juez y el fiscal está transmitiendo, y lo está viendo por la película que está pasando, no puede contradecir nada, porque está todo a la vista. ¿Ustedes hubieran esperado que él les dijera algo, un pedido de disculpas, tal vez? Nunca, nunca he pedido nada. Solamente la última palabra que dijo que él era inocente. Dijo que era inocente. Dijo que era inocente cuando el presidente del tribunal le preguntó, le dijo, yo soy inocente. Él fue el que forcejeó con su hijo. Él fue el que lo mató. No, es el que lo mata. Este muchacho que estuvo acá es el que lo mata. Es otro que está detenido, que forcejea, o me parece que es el que está prófugo, que forcejeó con mi hermano. Bueno, y este chico fue el que lo mató. El menor fue el que lo mató, injustamente. Y como dijo mi papá acá, él vino, se sentaba y miraba para el frente. Es más, un día la jueza le tuvo que decir, córra, sé que le quiero ver a la cara. Y bueno, después entraba y nunca nos miró, nunca pidió disculpas de nada. No hubiese sido lo más correcto dentro de todo, ya está. Pero bueno, ni eso tampoco. Tu papá decía recién, mostraron los videos, vieron los videos, se veía que era él. ¿Así y todo dijo que era inocente? Obviamente, obviamente, me entendés, es como todo. Lo van a acusar y va a decir que no fue. Obviamente, es la estrategia de él, ¿no? Pero ya estaba la gente que pasó por acá, la rueda de reconocimiento, lo reconocieron y le dijeron, es este señor. Así que bueno, por ese lado nos vamos tranquilos que ya va a estar preso. Lo tenía tu hermano. Tiene tres nenas. Así que bueno. Acá está la señora que está ahí sentada, que es la más danificada porque tiene una criatura de nueve años, que tiene que luchar con esa criatura sola y la nena pregunta por su padre y no está. Eso es lo que a mí me tiene más perjudicado. Yo llegué entonces la condena para el menor de edad que intervino en eso. Recordemos, hay todavía un juicio pendiente con uno mayor y un mayor más que está prófugo de la justicia. Gracias. 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 Gracias.